Perfecto, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, desde el año 2008, cuando se inició inicialmente el tema de la tromboaspiración mecánica o manual, con el estudio TAPAS se pudo evidenciar en un registro de mil pacientes que realmente sí tenía beneficio la tromboaspiración en pacientes con infarto con supra desnivel del segmento ST, con los endpoints de flujo TIMI y el BLASH. En todo caso, en estos pacientes fue muy motivador los resultados. Posteriormente, cuando se realizó cinco años después, si bien es cierto que también se tuvo resultados muy alentadores ya con 5.000 pacientes, un registro un poquito ya más grande que en el estudio TASTE, se pudo evidenciar que si bien es cierto tenían buenos resultados, pero asimismo pasaba algo. ¿Qué era lo que pasaba? Había embolización distal. Esa embolización distal nos embarró mucho la cancha porque después, bueno, ¿cuál era el beneficio de estos pacientes si realmente nosotros al extraer el trombo o al tratar esas lesiones realizábamos embolización distal con un alto porcentaje? Muy aparte de eso, la enfermedad cerebrovascular apareció en estos pacientes, pero ¿por qué estaba apareciendo? No teníamos todavía un conocimiento muy claro de cómo se estaba realizando, teniendo en cuenta que la tromboaspiración era una tromboaspiración mecánica con un dispositivo de 30 ml en la cual generaba un vacío no constante. Para posteriormente, en el 2015, si bien es cierto, en el estudio TOTAL y un estudio que a la actualidad están enrolados más pacientes, que es el mayor estudio que tenemos hasta ahora, con 10.000 pacientes, se pudo evidenciar que si bien es cierto, a los 180 días, a los 30 días y al año no hubo diferencias significativas, pero sí disminuyó la embolización distal. ¿A qué beneficio? También hubo un porcentaje muy importante de enfermedad cerebrovascular. Por lo que, ¿qué pasó en el 2015? En las pautas americanas, cambiaron. Es decir, de clase 2A se hizo un cambio a clase 3A y clase 3 de manera correspondiente, porque obviamente no teníamos un peso muy importante para decir si es realmente beneficiosa la tromboaspiración. Dos años más tarde, en el 2018, si bien es cierto que se analizó un subgrupo del estudio TOTAL en el cual habían incluido 10.000 pacientes, pero se centraron en aquellos pacientes con alta carga trombótica. Que si bien es cierto, la discusión fue, probablemente mejoraría la tasa de mortalidad disminuyéndola, siempre y cuando se desarrolle un catéter que obtenga unos beneficios distintos para poder realizar una tromboaspiración efectiva y continua. Por lo que, en el año se aprobó, en el 2017, el catéter KTRX de penumbra y nos mostraron los estudios en el Piochita en el 2019 al 2020, diciembre del 2020. Este es el catéter, en el cual es un catéter muy fácil de utilizar, de 6 frames, que atraviesa una cuerda coronaria de 0.014, progresa hasta vasos muy pequeños, vasos muy pequeños de 1.7 milímetros de diámetro, con una tromboaspiración efectiva, como podemos apreciar, de menos 29 pulgadas de mercurio, que se mantiene constante desde el inicio hasta el fin de la tromboaspiración. No va decreciendo como cuando a veces nos tocaba utilizar esas jeringas de 30 ml, en la cual, cuando íbamos haciendo aspiración, iba decreciendo su capacidad de aspiración. Probablemente, aquí estaba el detalle en la embolización, no solamente a distancia, sino también a cerebro. Así que, tu forma nos permite movilizarnos de manera muy, muy fácil, hacia vasos muy tortuosos, que ya les vamos a enseñar. El estudio CHITA, un estudio referente, yo siempre digo, a lo mejor hubo un antes y un después del estudio CHITA. El estudio CHITA nos evidenció que en 400 pacientes que fueron enrolados, fue multicéntrico. El objetivo, verificar la seguridad y eficacia, y sobre todo la seguridad del CAT-RX, en qué pacientes, en pacientes de 12 horas, inicios de los síntomas, con grado trombotímide 4 o 5, para realizar la tromboaspiración. Estos eran los criterios de exclusión, con las variables principales que siempre se estuvieron manejando, con eventos adversos en los 30 primeros días, compuesto por muerte cardiovascular, y cuarto huevo cardíaco, y shock cardiogénico. Las variables secundarias, a 30 y 180 días, como las podemos apreciar, pero muy importante, todas las variables relacionadas con el procedimiento. El grado de flujo tibicinal, el grado de flujo trombotímico, el blash miocárdico, la tasa de embolización fiscal, y sobre todo, si hubo o no presencia, de algún evento adverso relacionado con el dispositivo. La media de los pacientes fueron de 60 años, la mayoría de aquellos fueron hipertensos. Se enrolaron pacientes con síndrome coronario agudo, con infarto huevo cardíaco, con elevación del segmento ST en 87%, el resto con no ADCT, y a diferencia del registro CAILA que fue evidenciado en el 2009, la presentación de las lesiones del trombo donde se encontraban con mayor frecuencia fueron en la coronaria derecha, un 25.8%. El tiempo puerta dispositivo fue a 37 minutos, la tromboaspiración fue 69 segundos promedio, aunque se realizaba una sola pasada. Se avanza un milímetro por segundo, y no discriminaba exactamente si se podían hacer una o más pasada. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos utilizando, vemos que en la primera pasada podemos encontrar a partir del 95% de recanalización del arterio, con un sangrado muy bajo. Como resultados de los endpoints primarios, vemos que muy bajo el MACE a los 30 días, con un 3.5%, incluyendo la muerte cardiovascular y el shock cardiogénico, obteniendo también un sangrado a los 30 días del 1% y stroke menor al 1%. Y sobre todo, no hubo ningún evento relacionado con el cateto. Por lo que a los 180 días pudimos ver que la mortalidad por todas las causas, incluyendo muerte cardiovascular, shock cardiogénico, pero muy baja, del 2.25%. Y ahora, si nos centramos en los resultados del procedimiento, podemos ver que el flujo TIMI final de grado 0 alcanzaba un 99.5%, el flujo TIMI 3 97%, el flash miocárdico grado 3 99.8%, con embolización vital menor del 1%. Por lo tanto, realmente son resultados muy alentadores y muy seguros que nos dan el uso de este dispositivo. Se realizó posteriormente un estudio ROPUS. Este ensayo ROPUS realmente lo que hizo fue un estudio en todos los hospitales universitarios de Triflán, donde incluyeron a 122 pacientes y realmente lo que hicieron fue confirmar un poco los resultados que tuvo el estudio CHICA, teniendo por encima del 90% del restablecimiento del flujo TIMI 3 y con apenas tres pacientes en la cual no se pudo y se produjo embolización vital. Algo muy importante de rescatar en este estudio fue que, si bien es cierto, antes nos preguntábamos bastante. ¿Qué hacíamos primero? ¿Pasábamos la cuerda? ¿Predilatábamos? ¿O hacíamos la tromboaspiración mecánica con el dispositivo? Hubo mucho debate en esa época, pero con este estudio estamos observando que lo que hay que hacer primero es tromboaspirar y posteriormente realizar la angioplastia coronaria y de esa manera se puede evitar la embolización distal. Estos son los resultados de este estudio, el ROPUS, en la cual encontramos que pre-procedimiento, todos los pacientes con flujo TIMI 0 y posterior al procedimiento con un flujo TIMI muy adecuado para el paciente y que pueda vivir. Haciendo una línea de tiempo, vemos que a partir del 2008 que empieza todos los estudios, todos nos dicen que es muy buena la tromboaspiración, pero sin embargo en el 2013 hubo la enfermedad embólica cerebral en la cual bajaron las guías, la indicación y por lo tanto en el 2017 fue aprobado y en el 2020-2021 el estudio CHITA fue presentado en el TCT y ahora en el 2022 podemos decir que tenemos muy buenos resultados. En tres meses aproximadamente nosotros también estamos terminando un registro con la cantidad de casos que lo vamos a presentar. Por lo tanto, podemos concluir que el KTRX seguro cumplió con el criterio de valoración primario con una tasa muy baja de MACE. No hubo efectos adversos graves relacionados con el dispositivo, limita el riesgo de embolización distal y falta de reflujo. Por lo que el KTRX se relacionó con altas tasas de eliminación de trombo, restableciendo el flujo, normalizando la percusión miocárdica y disminuyendo la mortalidad. Estos son unos casos que les traía solamente para que visualicen el uso del dispositivo. Con imagen de efecto relleno en la arteria descendente anterior, se pasó la cuerdita coronaria, posteriormente el dispositivo que llega hasta segmento medio, medio distal, que puede progresar hasta 1.7 milímetros y obtenemos el resultado con flujo TINI-3 y un plástico. Eso fue lo que obtuvimos en el tratamiento. Doble lumen de 6 frames. Otra presentación en la arteria coronaria en la descendente anterior. Se realiza la tromboaspiración. Bueno, posteriormente encontramos. Ahora en la coronaria derecha también. Yo traje un ejemplo en el cual se pasa la cuerdita y posteriormente se realiza la tromboaspiración. Y obtenemos este resultado con un flujo TINI-3 y esto es lo que está produciendo el problema del tratamiento. Gracias. 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 Gracias.